Mi cumbia colombiana La luna viene saliendo, ella en la orilla del mar Y yo esperando a mi amada, que algún día le llegara Yo la espero siempre, siempre, pero en la madrugada Pero si no viene pronto, la pena me va a dar Oye la cumbia bonita, caminera colombiana Ajá, pero que ricuda La hora café, la hora café La luna viene saliendo, ella en la orilla del mar Y yo esperando a mi amada, que algún día le llegara Yo la espero siempre, siempre, pero en la madrugada Pero si no viene pronto, la pena me va a matar Para que bailes mis La luna viene saliendo, ella en la madrugada 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 La luna viene saliendo, ella en la madrugada